Estoy, estoy tan triste por lo que está pasando en Chihuahua. Ayer, más de 5 mil campesinos tuvieron que tomar una de las principales presas del Estado que estaba en poder de la Guardia Nacional, Ejército, porque eso es lo que es la Guardia Nacional, el Ejército disfrazado. Pudieron desalojar a los miembros de la Guardia Nacional y más tarde de eso, estos señores del Ejército mataron a dos agricultores de Chihuahua por la espalda, además de golpear durante el enfrentamiento a más de 100 de ellos y atacarlos con gases lacrimógenos. Chihuahua está defendiendo su agua. Y ahora, hamblo en la mañanera, pero hace una serie de cuestiones. ¿Qué pasaba antes, dice Amlo, con el agua? Se la robaban, dice. Señor, por si no lo sabe, Chihuahua es el cuarto lugar en producción a nivel nacional de algodón, nuez, manzana, maíz amarillo, chile, alfalfa, avena forrajera y en grano, cebolla, cacahuate, cereza, trigo, forrajero y pistache. Es también cuarto lugar en el aspecto pecuario en producción de leche y de carne bovina y es el primer exportador de México de carne de ganado en pie. Eso es lo que pasa con el agua en Chihuahua. Dice usted que antes había enjuagues y que entonces el delegado de Conagua en Chihuahua era nombrado por los que abusan del agua y se la roban. No, señor, no era eso. Era un consenso. Era un consenso que se hacía entre el gobierno federal, el gobierno del estado y los productores agropecuarios que utilizan el agua y crean alimento y riqueza. Más de 53 mil millones de pesos se crearon en el año pasado para Chihuahua por los agropecuarios. Eso, señor, esos consensos para nombrar al delegado de Conagua que se realizaban es un proceso democrático lo que usted no conoce. Dice también que es falta de moralidad cuando se usa la gente con propósitos políticos o por intereses económicos y está hablando usted de que eran acarreados. No, señor. Son productores agrícolas que están viendo afectados sus intereses por el agua que se está robando el gobierno federal. No diga que usted que no y que es de usted y es de la nación. Esa agua está concesionada y está destinada y le está quitando el destino y se le está quitando a los concesionarios. Usted dice también antes que pasaba con el agua porque no había problemas. Pues, señor, no había problemas porque todo se hacía bien. Porque el agua se destinaba a lo que era y se cumplía con el tratado que se tiene con Estados Unidos. Y en los momentos de sequía los gobernadores de Chihuahua defendieron el agua de Chihuahua frente al gobernador de Texas y frente al presidente de Estados Unidos. y los presidentes de México apoyaban al gobernador de Chihuahua. Ahora el gobernador de Chihuahua es un cobarde que no ha enseñado la cara. Y usted es un... ¿Para qué se lo digo? O se está dejando engañar o es un total ignorante. Estoy muy triste por lo que está pasando en Chihuahua.